¿Qué es hoy en día Márquez de Murrieta? Pues hoy en día Bodegas Márquez de Murrieta es una bodega centenaria, una bodega familiar y ante todo nuestra carta de presentación es que somos ante todo una empresa agrícola una empresa agrícola porque el pilar fundamental de esta bodega centenaria reside en un viñedo de 300 hectáreas que rodean la bodega y que nos hacen llamarnos el Chateau de la Rioja Es un proyecto único por la dimensión de esta finca, 300 hectáreas de viñedo dividido en parcelas, en pagos, 54 pagos Es un viñedo adulto, un viñedo muy formado, un viñedo que nos proporciona todos los años siempre que el clima coopere con ello un millón, aproximadamente un millón y medio de kilos de uva de una calidad excepcional Es un viñedo donde se busca bajos rendimientos, que es sinónimo de calidad Es un viñedo donde se busca una maduración perfecta, una uva muy sana que nos permite este maravilloso clima donde estamos en Rioja Alta, muchas horas de sol, lluvia suficiente Es un viñedo que no se estresa, que se cuida con mimo, como todas las cosas que hacemos en Marqués de Murrieta La segunda carta de presentación sería que somos una bodega familiar con todo lo que ello conlleva Es una bodega no ansiosa por números a final de año, por una cuenta de resultados sino una bodega que lo que quiere garantizar es una calidad una calidad que lleva siendo nuestro mayor objetivo desde que la actual familia de propietarios, la familia Crisel con don Vicente Cebrián a la cabeza de esta familia busca desde que adquirieron la bodega en 1983 a los herederos de don Luciano de Murrieta, Marqués de Murrieta Es una familia que no era ajena al mundo del vino porque ellos poseen, poseemos, tenemos, cuidamos otra bodega que tenemos en Rías Baixas que se llama Pazo de Barrantes ¿Dónde estamos? Nos encontramos en la zona de Cortijo, perteneciente a la Rioja Alta zona emblemática donde las hallan en cuanto a temas vitivinícolas debido a la confluencia del río Ebro y a que por sus características meteorológicas la temperatura es algo más elevada que en otras partes de la región con una lluvia media lo que nos proporciona una uva de una gran graduación y un tamaño muy importante en cuanto a la denominación rioja se refiere Bueno, ¿y me enseñas la bodega? Sí, hombre, por supuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!